¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguna muerte? Nico Franchella... ¿Qué? Homicidios... Ricardo Darín... Crímenes... El chico Darín... La idea del corto... ¡Ah, es un corto! ¡No! ¡Igual Indy! ¡Super Indy! ¡Super Indy! ¡Super Indy! Por eso cada vez que viajas quedas indy... te apareces desnudo porque terminé y... ¿te acuerdas? Pablo Echari, desnudo ¿no? Yo llamé a 5 maquilladores. Nadie quiere trabajar con vos. ¿Qué es eso? ¡Tres años, toma! ¡Luca en mi vida y se te... ¡Pero andamos! ¡Pero andamos! Es Larry, su padre, un trío puto argentino.